Estos son 10 ejercicios para tus piernas que no involucran las sentadillas, especialmente cuando tienes problemas de la articulación de la rodilla y el médico te dijo que no hicieras sentadillas por ese problema que traes. Bueno, cuando el médico te dice que no hagas ejercicio de sentadillas porque tienes un problema con las rodillas, no significa que no debas hacer ejercicio. A veces los médicos dicen esto porque las personas son muy ocurrentes y aún con la recomendación del médico van a hacer ejercicio y quedan mal lesionadas. Pero el hecho de que te digan que no puedes hacer ejercicio con una de tus articulaciones no significa que no puedas hacer ejercicio. Entonces, cuando alguien me dice Armando no puedo hacer ejercicio porque tengo las rodillas lastimadas, esa yo no se la compro porque todo el resto de su cuerpo está bien. Entonces, te voy a platicar sobre 10 ejercicios que puedes hacer cuando tienes tus rodillas lastimadas o una de las dos rodillas lastimadas. Entendiéndose que cuando la rodilla está lesionada, lo que no debemos de hacer son ejercicios que ejercen presión sobre la articulación de la rodilla. Vamos a suponer que esta es la rodilla, es la articulación donde están los borradores y no queremos una presión de esta manera, o sea, una presión axial. Y eso sucede cuando hacemos las sentadillas, esa es la rodilla, cuando esta articulación se presiona de manera axial y bajamos en la sentadilla, pues entonces existe la presión ahí, en el eje de la pierna. O cuando hacemos el ejercicio de pres de pierna, que es un aparato que está en el gimnasio, en donde empujamos una plancha hacia arriba, pues es la misma, es una presión axial sobre la articulación de la rodilla. Y cuando bajamos se flexiona y genera esa presión y ese desgaste que no queremos. Regularmente ese es el problema, pero hay muchos ejercicios que puedes hacer que evitan ese tipo de movimiento y aquí te voy a mencionar esos 10. Vamos primero por los ejercicios que comúnmente se conocen para las piernas. Involucrando las piernas también está el músculo de los glúteos. Entonces, si vas a trabajar tus piernas, está el cuádriceps, el femoral, el glúteo y las pantorrillas también. Pero en este caso nos vamos a concentrar en el glúteo, en el femoral y en el cuádriceps. Los primeros dos ejercicios que te voy a mostrar son para los glúteos, pero también trabajan el femoral. El primero es el ejercicio de levantamiento de caderas acostada en el suelo. Entonces, de esta manera las rodillas no están en complicación. Estás empujando hacia arriba tu tronco y estás contrayendo los glúteos. Una manera más intensa de manejarlo y no te va a generar problemas sobre la rodilla es el levantamiento de cadera con una pierna. Y este levantamiento es el mismo efecto que el primero, pero como solo usas una pierna se vuelve más intenso, o sea, es más pesado. Y ahí estás trabajando el músculo más grande y más fuerte de tu cuerpo. Los glúteos. Ahí están dos ejercicios. Los siguientes tres ejercicios involucran equipo menor, que es una banda como esta, o una liga como estas ligas que las puedes encontrar fácilmente, estas ligas largas con puntas que las puedes encontrar fácilmente en las tiendas de deportes o hasta en las tiendas grandes departamentales. Muy bien. El primero es el femoral sentado. En el femoral sentado amarras la liga, como se ve en la imagen, por atrás de tus talones y luego las sujetas en alguna puerta, pared o mueble que esté fijo y la jalas con tus piernas. Mientras estés sentado en la silla, la jalas y ahí trabaja el femoral. Ahí está jalando la liga. En ese caso, ese ejercicio es como muchos equipos de gimnasio que sirven precisamente para el femoral. El siguiente ejercicio es una extensión de pierna con una banda corta como esta. La banda la sujetas a la pata de la silla, te sientas y levantas la pierna y la empujas individual cada pierna como si estuvieras tirando una patada con la pierna. Entonces, esa es con una banda corta como esta. También la misma manera de hacerlo es con una liga larga. La liga la amarras a la silla o en un punto más lejano y entonces también tiras una patada hacia enfrente. Y esos dos ejercicios trabajan el cuádriceps. El músculo, son varios músculos que están por la parte frontal de la pierna, entre la cadera y la rodilla. Ahí trabaja los cuádriceps. No afectan la rodilla porque no hay una presión axial como te mostré al principio. Bueno, de ahí pasamos a otros ejercicios que podrías pensar que no son para tus piernas, pero sí son para las piernas porque se involucran dentro del ejercicio que vamos a hacer. Uno de ellos es la plancha o la escuadra y es posicionar tu cuerpo como se ve en la imagen. Ese ejercicio trabaja el tronco. Sí lo usan para la parte central del cuerpo y el abdomen, pero también trabaja los glúteos simplemente por estar haciendo esa postura rígida en donde tu cuerpo no toque el suelo y está suspendido sobre tus brazos. Trabaja el femoral, trabaja el glúteo y trabaja también el cuádriceps. Están las tres partes involucradas ahí indirectamente y de menor intensidad la pantorrilla. Esa es la escuadra o la plancha. El siguiente ejercicio es otro ejercicio que se utiliza para el abdomen, pero también trabaja los cuádriceps y es un levantamiento de piernas rectas. Lo puedes hacer como se ve en la imagen con las manos atrás de la cabeza o sujetándote de algún mueble que está atrás de ti para que levantes las piernas totalmente rectas. No se deben de doblar las rodillas y ahí lo que estás trabajando es el cuádriceps. De hecho, trabajas más el cuádriceps que el abdomen y ese es directo a ese músculo frontal de tu pierna o ese grupo muscular que está frontal en tu pierna, el cuádriceps. El siguiente ejercicio es una hiperextensión. Es boca abajo como se ve en la imagen y haces un arco hacia arriba. Ese ejercicio trabaja los glúteos y los femorales. También trabaja la parte baja de la espalda, también la trabaja, pero es un excelente ejercicio para fortalecer esos músculos grandes de los glúteos. El siguiente ejercicio es un poquito más elaborado. Es un círculo con las piernas y es parecido al primero que hicimos un levantamiento de piernas rectas, pero es un círculo. En este caso es un poquito de mayor intensidad y trabaja el cuádriceps involucrándolo de una manera más dinámica. Ese es un excelente ejercicio para el cuádriceps. Obvio, también trabaja el abdomen. Y el último ejercicio que pensarás que no es para los cuádriceps o para las piernas es el abdominal común, con las piernas muy rectas. Lo puedes hacer como se presenta la imagen o puedes dejar tus pies fijos en un mueble o en una banca de ejercicio con las piernas totalmente rectas. Sí vas a sentir que trabajas el abdomen, pero trabaja mucho las piernas, el cuádriceps. Entonces, esos ejemplos de ejercicio son para que puedas trabajar las piernas sin hacer sentadillas. Entonces, si tienes problemas con tus rodillas, puedes hacer esos ejercicios y no necesitas las sentadillas ni el press de pierna de esa máquina que esté en los gimnasios. No hay excusas. Haz ejercicio con o si tus rodillas lastimadas, puedes hacerlo. Ah, otra cosa. Si tienes una de las dos rodillas lastimadas, sí puedes hacer sentadillas con una sola pierna o con los aparatos de gimnasio. Puedes hacer el press de pierna con una pierna y los demás ejercicios, hacer estos con la pierna que se está recuperando por esa rodilla que no tiene fuerza. Y tu cuerpo va a tratar de mimetizar la fuerza de un lado desarrollado contra la otra que no está entrenando tanto. Haz eso y vas a tener resultados, pero lo que te digo y es muy importante es que no hay excusas. La peor recuperación para las rodillas lastimadas es no hacer nada y dedicarse a ver la televisión sentado en el sofá todo el día. Eso no te va a recuperar la articulación de la rodilla. Bueno, pon atención con eso, prácticalo y vas a tener resultados. Te vas a sentir mejor y tus rodillas se van a poner más fuertes incluso si están lesionadas porque vas a fortalecer los músculos que la rodean. Que tengas un excelente día. Si este video te sirve y sabes que le va a servir a alguien, compárteselo. Y por aquí nos vemos en el siguiente video que yo haga. Hasta pronto.